se nos pide que simplifiquemos completamente las siguientes expresiones la primera expresión es x a la tercera veces x a la quinta antes de determinar este producto usando la propiedad del producto de exponentes busquemos este producto expandiendo x al tercero y x al quinto recuerda que el exponente nos dice cuántos factores tenemos de la base entonces x al tercero es igual a tres factores de x así que aquí está x para el tercero y tenemos veces x al quinto entonces tenemos cinco veces factores de x así que aquí está x para el quinto y si encontramos este producto observe como tenemos tres más cinco u ocho factores de x lo que significa que este producto es de x a ocho al comprender esto nos ayudará a comprender mejor la propiedad del exponente se muestra a continuación o un aumento a la potencia de m multiplicado por un aumento a la potencia de n igual a un aumento a la potencia de m más n esto nos dice al multiplicar y las bases son las mismas sumamos los exponentes donde esta suma nos dice cuántos factores totales de la base tenemos después de multiplicar entonces aplicando la propiedad del producto de exponentes para x a la tercera vez x a la quinta tendrías x elevado a la potencia de tres más cinco lo que equivale a x a ocho de nuevo esta suma nos dice cuántos factores de la base que tenemos después de multiplicar que en este caso sabemos que es ocho a continuación tenemos m hasta el 12 veces m hasta el 23 ahora a medida que los exponentes se hacen más grandes determinar su producto mediante la expansión se vuelve menos eficiente por lo que para el resto de los ejemplos aplicaremos la propiedad del producto de los exponentes porque estamos multiplicando y las bases son las mismas m al 12 veces m al 23 es igual a m elevado a la potencia de 12 más 23 lo que equivale a m elevado a la potencia de 35 nuevamente esto debería tener sentido porque tenemos 12 factores de m aquí 23 factores de m aquí y por lo tanto el producto tendría 35 factores de m lo que nos da m al 35 luego tenemos 3 a la segunda por 3 a la tercera entonces debido a que estamos multiplicando y las bases son las mismas sumamos los exponentes y la base permanece igual entonces tenemos 3 elevados a la potencia de 2 más 3 que equivale a 3 a la quinta nuevamente tenemos dos factores de 3 aquí 3 factores de 3 aquí lo que nos da 5 factores de 3 o 3 al quinto pero para este ejemplo dado que tenemos una base numérica puede evaluar esto determinando a que equivale 3 a 5 primero evalúe esto en la calculadora entonces ingresamos la base de 3 esta es la clave de exponente a veces llamada el intercalar luego ingresamos el exponente de 5 y entramos lo que nos da 243 para evaluar 3 a 5 a mano tendríamos que expandir 3 a 5 lo que significa que tenemos 5 factores de 3 luego multiplicar de izquierda a derecha lo que nos dará 243 ahora para la última expresión tenemos 2 para el tercero más 2 para el segundo debe tener cuidado con este ejemplo observe como no estamos multiplicando estamos sumando y por lo tanto la propiedad del producto de los exponentes no aplica esto solo aplica cuando se multiplica y las bases son las mismas nuevamente estamos agregando aquí así que lo que podemos hacer es evaluar 2 a la tercera evaluar 2 a la segunda y luego encuentra la suma entonces si está haciendo esto a mano 2 a la tercera significa que tenemos 3 factores de 2 más 2 al segundo o 2 al cuadrado significa que tenemos 2 factores de 2 y 2 a la tercera es igual a 8 más 2 a la segunda o 2 al cuadrado es igual a 4 y luego para la expresión se simplifica a 8 más 4 lo que equivale a 12 este último ejemplo nos recuerda lo importante que es prestar atención a la operación al aplicar propiedades de exponente espero que hayas encontrado esto útil pero también nos recuerda lo importante que es prestar atención a la necesidad de exponente de exponente o